El pasado mes de agosto, con mucho éxito y por segundo año consecutivo, se llevó a cabo la noche de herencia dominicana en el histórico Fenway Park de los Medias Rojas de Boston. Los asistentes pudieron celebrar la dominicanidad con buena música y luego disfrutar de un partido de béisbol. Aquí imágenes de lo ocurrido. ¡Vamos! Estamos aquí en el Dominican Heritage, le estamos pasando bien, en verdad se ha visto mucho, se ha reflejado mucho la cultura de nosotros dominicana. Y nada, un saludo para mi gente allá, para mi familia en Santo Domingo, lo quiero mucho, Villamella. ¡Vamos! 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 Estamos felices, estamos felices, viendo muchos dominicanos aquí, jugando, gracias a Dios. Pero me gusta ver esto, muchos dominicanos aquí, viendo el juego de los Red Sox. Y ahora jugando que ganamos hoy. Muy buenas noches, estamos aquí en Fernando Domingo Park hoy, apoyando nuestra dominicanidad Aquí estamos apoyando a nuestro equipo, Los Red Sox, y estamos muy contentos de estar aquí ¡Gracias! 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 Vamos a tomar una pausa, regresamos con mucho más en Encuentro Latino, quédense con nosotros.